¿Qué es el dispensador automático? Que es algo que está pasando muy serio hoy en día. Hicimos entrevistas a veterinarias y eso, y nos hablaron un poco sobre el tema para ayudarnos en la investigación de cómo desarrollar el proyecto. Estamos hablando del proyecto que se desarrolla en el área de robótica, ¿ustedes? Sí. Que con todo esto, más que una solución fija, intentamos hacer una concientización. Perfecto. ¿De qué hablamos entonces? ¿Cómo se llega a este equipo? Primero que nada, nos juntamos en robótica todos los talleres y comenzamos con dos problemas que él, como dijo Ignacio, quisimos abarcar los dos problemas y solucionarlos, encontrar una solución. Hicimos un proyecto, comenzamos haciendo bocetos, luego hicimos prototipos con cartón y cosas básicas para ir teniendo una idea de lo que queríamos hacer a futuro. Cada vez íbamos teniendo más ideas y luego ya tuvimos como una base de lo que queríamos hacer, ya segura. Entonces comenzamos, empezamos haciendo pruebas de lo que queríamos. Ya tenerlo terminado, lo probamos y le íbamos arreglando algunos detalles que iban quedando y encontramos una solución. ¿Cuál es el uso de este equipo? Se coloca en el suelo, en algún lugar donde se encuentran las mascotas, por ejemplo, un perro se acerca, los sensores que se encuentran alrededor del dispositivo detectan que se acercó, entonces sale, se dispensa un tarrito con agua que esa agua que está ahí no siempre va a quedar ahí. Y ahí intentamos solucionar lo del dengue, porque veíamos que siempre dejaban los tarros con agua y ahí podían, yo qué sé, larvas de dengue reproducirse y eso. Entonces, lo que hicimos es que esa agua salga solamente cuando el sensor lo detecte. Sale la bandeja y automáticamente también sale el agua. Sale el agua. Entonces, cuando la bandeja va para atrás, cuando vuelve, cuando los sensores ya no detectan más al perro, esa agua por una manguera vuelve a un bidón que está con la reserva. Se reutiliza el agua, digamos. Sí, también. Y eso sería el funcionamiento. Bueno, evidentemente que esto tiene un fuerte componente de concientización, digamos, ¿no? Esto es un prototipo, seguramente. ¿Está la idea en un futuro que alguien pueda tomarlo, digamos, para poder desarrollarlo? Claro, nosotros vamos a dejar este liceo, vamos a pasar a cuarto y luego las futuras generaciones, también te hemos pensado cómo agregarle un panel solar para que sea funcionando y cosas así como que algún día tal vez podamos usarlo en lugares, en las calles y así. Y está porque es todo un trabajo colaborativo con la sociedad y por eso es lo que buscamos también concientizar. El abandono de perros, el dengue y los tarritos que dijeron a los perros, todo como una cadena de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.